La sección tercera de la Audiencia Provincial de León juzga a un varón de 32 años acusado de un delito de asesinato como presunto responsable por la muerte de un taxista al que un segundo implicado, fallecido durante la tramitación de esta causa, disparó en la cabeza provocándole la muerte. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto cuando los acusados requirieron los servicios del taxista en la estación de autobuses de Ponferrada para ser trasladados a las ventas de Albares. Una vez en el lugar de los hechos, los acusados ordenaron a la víctima que detuviera la marcha del vehículo y antes de que el coche estuviera totalmente apagado, el supuesto asesino ya fallecido le propinó un disparo al taxista en la cabeza sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse y provocándole la muerte. El acusado sostiene que no era consciente de las intenciones de su cómplice cuando subieron al taxi, a pesar de que este último le hubiera enseñado el arma antes de acceder al vehículo. Tras el suceso, se dieron a la fuga a pie y se fueron a tomar un café a un establecimiento de la zona. El acusado sostiene que en todo momento actuó bajo las amenazas del otro implicado ya fallecido, quien le advirtió que o le ayudaba y se callaba o ya sabía lo que iba a pasarle a él y a sus hermanos. El fiscal solicita una pena de 26 años y 11 meses de cárcel. La acusación particular, 38 años de cárcel, mientras que la defensa pide su libre absolución y en caso de no ser así, que se tengan en cuenta los eximentes de confesión y colaboración en todo momento con la investigación, intoxicación por drogas y actuar bajo amenazas.